El tiempo del Conference and Expo, los 10 años de Software Guru. Entonces, no se queden fuera, por favor, empecemos ya a apartar nuestro lugar para que podamos estar asistiendo y contemplemos también este tiempo que vamos a estar en la Expo. Ya está abierta la página, podemos entrar desde la página de sg.com.mx a toda la semblanza de lo que va a ser el evento. Vamos a tener, bueno, pues grandes sorpresas y podemos aprovechar ahorita un precio especial para los que se inscriban tempranamente. No se olviden que siempre hay ventajas al estar inscritos de tiempo antes. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestro ponente que va a estar con nosotros hoy. Él es Amin Espinosa. Es un desarrollador de software especializado en las plataformas Windows Phone, Windows 8, Silverlight. Y es un apasionado de la historia, fan de las luchas, los cómics, el café, la música. Pues sin más preámbulo, los dejo con Amin Espinosa. Amin, un gusto que estés con nosotros. A todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de la apreciada comida para estar aquí. Y pues nada, vamos a empezar. Algo muy importante a mencionar es de que ya después de que hicieron esa breve presentación, no va a ser muy necesario, pero lo van a ver ya. Esa parte de los cómics viene por ahí en la presentación como material. Pero bueno, solo como aclaración, esta charla está abierta. Si dentro de la plática hay alguna pregunta que consideren es relevante, por favor interrúmpanme. Por bien, hay un problema en que nos detengamos un poco, hagamos un poco de desglose de esa pregunta y podemos continuar. Algo muy importante es de que de lo que vamos a hablar, que es una etapa muy delicada del software, o de la planeación del software, que es el desarrollo, digo, el análisis. Entonces, siempre va a haber un gran debate. Entonces, la intención de todo este debate es justamente eso, que si tienen alguna duda, que si tienen alguna aclaración o digan es que a mí me funciona así o de tal manera, adelante, interrúmpanme por la ventana del chat y vamos viendo cada una de esas partes. Vamos a empezar de manera formal. Buena presentación. Y vamos a empezar primero haciendo algo que desde la primaria, bueno, desde la universidad realmente. Creo que la expresión de la primaria solamente es eso. Pero bueno, el chiste es que desde que empezamos como estudiantes en el proceso de desarrollo de software, nos dicen en nuestra materia de ingeniería de software, el proceso del proyecto de desarrollo es analizando y documentación. Nos ponen a hacer planas prácticamente de eso, nos dicen cómo funciona, pero la cuestión es de que paulatinamente una de dos se nos olvida o quedamos absorbidos tanto por la metodología del trabajo en donde estemos o de la empresa que nosotros creamos y que estamos implementando, que empezamos a ignorar toda esa parte. La parte de ignorar estas fases de la manera en la que están secuenciadas empieza a fracturar mucho nuestros proyectos, empieza a demostrar que paulatinamente estamos perdiendo el orden de cada uno de ellos. Al final del día, el software por la naturaleza noble que tiene de poderse rehacer y reensamblar de manera veloz, lo va a permitir. Es decir, los proyectos van a sobrevivir a pesar de nuestro desorden. Eso es muy cierto. Lo que también es muy cierto es de que también si llevamos ese orden, probablemente tengamos en primer lugar un proyecto o un producto de mucha mejor calidad. En segundo lugar, lo que vamos a tener es mucha mayor calma en cuanto a nuestros desarrolladores. Es decir, van a poder tener un horario más fijo, van a poder tener una organización de tiempo más cómoda y van a tener muchísimas ventajas derivadas a partir de esto. Entonces, vamos a ver. Después de que nos enseñaron como estudiantes que teníamos que seguir estas fases, lo que muy rara vez nos dicen es que cada una de estas fases tiene una etapa, digo, una subetapa. Es decir, cada sección del proyecto a la larga tiene también una subsección. Entonces, nosotros vamos a dividir nuestros proyectos y si se ponen a investigar o ya lo han hecho, sabrán que hay miles de metodologías para todo esto. Miles de ejemplos en donde nos dicen, vas a utilizar una subetapa de tal manera, vas a utilizar tantas subetapas en esta sección y así secuencialmente. Hay muchísima, muchísima documentación al respecto de esto. Entonces, la intención también es hacerlo lo más simple posible. Es decir, que no nos distraigamos en más, en cuidar más la metodología que en cuidar el proyecto mismo. Entonces, también mantengamos la balanza en un punto medio, en el punto medio en donde no estamos tan preocupados por la estructura del proyecto, pero también le estamos dando un cauce adecuado. Vamos a tomar el caso del análisis, que es prácticamente de lo que vamos a estar hablando en toda esta obra. El análisis por sí solo, de manera natural, es la etapa más delicada del proyecto. Aguas, quiero decir delicada, no importante. Todas las etapas son sumamente importantes y en su momento cada una tiene la relevancia prioritaria. En el caso del análisis estoy diciendo que es la más delicada porque a partir del análisis depende si el proyecto verdaderamente va a funcionar, va a salir en tiempo, va a estar completamente estructurado y va a tener las mejores prácticas posibles y las suficientes necesarias como para que en algún momento logremos evitar tener que corregir sobre la marcha. Entonces, si nos vamos sobre el análisis, vamos a desglosar cinco subetapas. A mi parecer hay muchas, o pueden encontrar ustedes muchas más. A mi parecer estas son las esenciales. La primera, obviamente, es reconocer el problema, saber a qué voy a entrar en un proyecto, qué es lo que pienso solucionar y cómo lo voy a hacer. Después de eso, me voy por cada una de las cuatro, pero para hacerlo vamos a la siguiente diapositiva que me va a decir cada una de las fases. Vamos a empezar, como lo decía, con el reconocimiento del problema. Si yo conozco el problema, lo primero que tengo que empezar a hacer es segmentar. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los problemas que existen en esta vida tienen un subproblema. Se me ocurren mil escenarios. El primero, quizá, es que un problema en cuanto a producción puede hacer que una máquina no esté funcionando. Si la máquina no está funcionando, puedo dividir el problema en pequeños detalles que me van a hacer saber en dónde está la falla. El chiste es que si voy de lo general a lo particular, entonces podré saber cómo atacar cada uno de esos pequeños segmentos. Si yo conozco cómo atacar cada uno de esos pequeños segmentos, llevo una gran ventaja en mi etapa de análisis. Después, en la parte de evaluación, es justamente en donde voy a saber, en función de los problemas que yo ya conozco, cuáles van a ser los alcances del software, qué es lo que sí va a solucionar, qué es lo que va a optimizar y qué es lo que definitivamente no va a solucionar. La principal razón para medir o limitar los alcances es simplemente el nivel presupuestario que se tiene en el proyecto. No hay más. Si nosotros estamos haciendo un alcance o una cantidad de alcances que podrían revolucionar por completo los procesos de una empresa, adelante, maravilloso. Pero si la empresa dice, oye, ¿qué crees? Ahora resulta que solo tengo un millón de pesos para poder trabajar con ellos. Entonces, voy a tener que recortar mi posibilidad de trabajo. Eso es natural. Al final del día, todos los que estamos dentro de este proceso lo estamos haciendo por dinero y es completamente comprensible decir, ok, si solo tienes esto de presupuesto, entonces mis alcances pueden llegar hasta este nivel. Después, la tercera etapa, el modelado de la aplicación. En la parte del modelado de la aplicación es en donde voy a hacer mucho énfasis. Entonces, solamente voy a explicar ahorita cómo funciona. En la parte del modelado es, creo el prototipo y explico de qué manera se va a comportar el software. Digo que voy a ser más enfático en esto porque muchas de mis diapositivas se enfocan en esta parte que para mí es fundamental y que prácticamente veo nula en todos los proyectos en los que he llegado a participar. El cuarto elemento es la parte de especificación. En función del modelado voy a poder darle ya la apariencia que yo deseo al software. Y además, en función del modelado también voy a poder saber cómo voy a navegar a final del día y cómo voy a estar cubriendo en función de esta navegación y en función de esta apariencia los alcances que yo prometí en la etapa de evaluación. Por último, va la revisión. La parte que puede ser o la más estresante o la más feliz dependiendo de qué tan preparados vayamos con nuestro cliente. Si nuestro cliente es lo suficientemente melindroso esta parte de revisión hará que el ciclo de vida del análisis sea demasiado largo. Si el cliente es por poner una palabra conformista probablemente una o dos revisiones sean más que suficientes. En cualquiera de los dos casos realmente quien primero debe de hacer una revisión sobre el análisis somos nosotros mismos. Si nosotros tenemos ese rol de analista entonces también nos corresponde a nosotros tener la posición de decir qué sí, qué no, qué no lleva a la aplicación y todo eso va a ser la primera revisión. A mí me parece también la más importante porque si nosotros no estamos contentos con el producto que estamos sacando a partir del análisis va a ser muy difícil que logramos convencer a un cliente o a un candidato siquiera a nuestro proyecto. Entonces, tenemos mucho cuidado la revisión no es sólo para el cliente primero vamos nosotros sobre esta fase. Entonces, si nosotros ya estamos convencidos y contentos de que esta parte ya es concluida está satisfactoriamente terminada y todo adelante ya vamos con el cliente. Antes no, primero tenemos que convencernos nosotros mismos. Aquí están los roles y aquí empezamos con los puntos de debate. Una parte muy importante es de que tengo proyectos ahorita y a la fecha en donde una sola persona se está encargando del proyecto. Entonces, esa persona tiene todos los roles que ustedes están viendo en pantalla. El analista, el especialista en UX, el analista junior, el analista senior, etc. después se vuelve el desarrollador, después se vuelve el DBA, se vuelve el developer tester y al final del día termina siendo el documentador una sola persona. No estoy en contra de eso. Al final del día también entiendo la naturaleza de los proyectos en los que participamos y hay veces en las que no hay una posibilidad de incrementar el equipo. Si esta posibilidad no existe, entonces lo que debemos hacer es simplemente especializarnos en cada una de estas ramas. Lo que también es muy importante es que en la parte del reconocimiento y evaluación en donde el analista convive muchísimo con el cliente, es aquí donde se tienen que despejar todas las dudas. Yo lo que he comentado en muchas ocasiones es de que cuando iba a la universidad y tuve un examen de programación en donde mi profesor me dijo el 50% del examen corresponde al diagrama o a las notas que tú hayas hecho para solucionar el problema y el otro 50% corresponde a la aplicación no lo entendía en ese momento. Lamentablemente de hecho reprobé ese examen pero lo que es cierto es de que gracias a ese examen aprendí que primero tengo que dibujar trazar en el papel lo que yo quiero hacer y lo que espero que mi software haga antes de escribir una sola línea de código y es muy cierto porque si tenemos esos planos ya sobre la mesa es mucho más cómodo poder trabajar después una fase que es temidísima por todo el mundo el especialista en UX ¿qué es el especialista en UX? nadie lo sabe sin ser cierta nadie puede encontrar la definición nadie le da relevancia y al final a nadie le interesa entonces por eso es que nadie o todo el mundo omite este rol dentro de los proyectos lo que es muy cierto es que el especialista en UX va a ser la persona que más se va a preocupar por el usuario va a ser la persona que más se va a interesar por saber si lo que está mostrándose en el producto realmente va a satisfacer y además hacerse sentir divertido contexto justo al usuario con ese proyecto no porque se trate de la aplicación del SAT para declaración de impuestos con 1500 campos y para la factura electrónica o cosas por el estilo que requieren cierta complejidad debemos omitir la experiencia del usuario si el usuario se le lleva más tranquila si el temeroso formulario es de alguna forma un poco más inductivo hace unas preguntas y resuelve otras a partir de las primeras entonces nos va a dar mucha mayor facilidad y el usuario lo va a hacer sentir mucho más tranquilo de que el software se está preocupando por su bienestar ese es un punto muy importante de alguna forma tenemos que demostrar que la aplicación se está preocupando por el usuario y ese es el rol en donde un especialista en UX debe de entrar es un rol que apenas estamos empezando a implementar en varias empresas pero quienes lo están haciendo están obteniendo muchos más beneficios de los que ellos mismos consideraban otro beneficio muy importante de tener a un especialista en UX es de que no solo se trata de un diseñador gráfico que tiene un poco de experiencia de navegación sino que tienen ahí a una persona que va a permitir saber que dependiendo del origen de la aplicación la cantidad de público que alcance la cantidad de información que sea capaz de compartir o de ingerir o cosas por el estilo entonces es un punto muy importante un eslabón demasiado fuerte dentro de la parte del análisis y que participará de manera un tanto más pasiva en las demás etapas pero al final del día aquí el especialista UX es en donde debe de prácticamente reinar por último como se los mencionaba la revisión va primero con el analista el analista debe estar completamente convencido de que ese proceso de análisis quedó completamente terminado y él debe ser primero en sentirse satisfecho después va el cliente ya cuando el cliente recibe esta información es en donde empezamos a terminar o a obtener retroalimentación que probablemente nos interese más porque al final del día como el cliente está ajeno al proyecto no hay una forma de decir ok no lo había pensado o más bien hay muchas maneras de ver o obtener la frase de ok no lo había pensado así ok me gusta tu punto de vista y probablemente como él está mucho más cerca de los procesos de su propia empresa él mismo va a decir sabes que es que aquí a lo mejor lo entendiste mal o simplemente no se obtuvo el objetivo esperado sea cual sea la respuesta del cliente aquí es en donde es más importante que él participe que resuelva sus dudas que despeje todo lo que sea necesario para poder trabajar ok ya tenemos a un equipo ya tenemos las fases divididas y asignadas por roles lo importante de tener esos roles bien segmentados es que cada uno de los elementos que conforman el equipo de análisis sabe a la perfección que tiene que hacer yo estoy muy en contra y dentro de los proyectos en los que participo o que simplemente me toca monitorear evito al máximo que los desarrolladores dejen de escribir código a las 7 de la tarde porque como todo buen desarrollador y quienes estén aquí estoy casi seguro que lo hacen pueden estudiar a las 10 de la noche pueden trabajar a las 2 de la mañana pero eso no quiere decir que se lo dediquen a un proyecto que estén en el trabajo probablemente puedan estar estudiando aprendiendo nuevas técnicas haciendo aplicaciones propias no sé pero el chiste es de que es un gran error dedicar después de las 6 o 7 de la tarde más tiempo a un solo proyecto no solo por la cansancia mental pero la estabilidad emocional que esto deriva entonces es necesario que empecemos a cambiar esa cultura de que el desarrollador trabaja mejor de noche aun cuando yo mismo estoy de acuerdo con eso pero me refiero a que no porque trabajemos mejor de noche es que debamos hacerlo en esos horarios entonces aguas con la parte de las definiciones y ahora vamos a un punto muy importante dentro de las empresas al momento de crear las aplicaciones encuentro el pequeño detalle de que si una persona llega con muy buenas certificaciones y muy buena experiencia se les hace demasiado caro hay muchas empresas en donde he escuchado incluso esta frase cualquiera puede programar quienes han visto la película de Ratatouille ubicarán al a ver Jean Pierre dice que los desarrolladores trabajan de noche porque vamos a ver que escribe pero bueno continuo quienes hayan visto la película la frase distintiva decía que este chef el chef principal de la película decía que cualquiera podía cocinar de ahí venía la inspiración de Remy la pequeña ratita para decir yo puedo ser un chef eso es muy cierto la parte de cualquiera puede programar yo mismo estoy de acuerdo con eso yo creo que mi madre mi padre mi esposa que es ajena a esto mis hijos mis hermanas pueden aprender a programar eso libera muchísimo la parte lógica de la cabeza además de que libera muchísimo la habilidad de resolver problemas por uno u otro camino lo que también es muy cierto es de que a pesar de que cualquiera puede programar no cualquiera puede ser un desarrollador del software y aquí vamos a establecer ciertas definiciones la primera un programador tiene un conocimiento enteramente técnico del lenguaje de programación no sabe la profundidad de esto desconoce cómo funciona a profundidad la compilación del sistema es empírico esta parte es muy muy importante es empírico en su forma de trabajar un programador sabe cómo implementar una sentencia switch cómo implementar una sentencia y un while un for for each pero lo que no sabe es cómo implementarlo de la manera más óptima no conoce probablemente las mejores prácticas de desarrollo refactorización interfaces modelos separación por capas etc él sabe que simplemente la aplicación al ser escrita por código va a salir y ciertamente va a salir pero de ahí a obtener un producto que sea escalable que tenga capacidad de mantenimiento que alguien más retome y que pueda entender a la perfección es algo completamente diferente otro punto muy importante es de que un programador se caracteriza por ser integrador de software esto quiere decir que busca en internet un fragmento de código para la aplicación que necesita lo agrega lo coloca en la forma que le corresponde y voilà tiene su problema solucionado un desarrollador por el otro lado en un total cambio de cara de la moneda es quien se encarga de conocer a profundidad cómo se compila la aplicación probablemente un desarrollador ya experimentado y un desarrollador de software propiamente dicho no se preocupa tanto por la parte de escribir el código sino por saber que ese código debe ser escrito de la forma más sustentable posible que debe tener cierta escalabilidad que debe tener todo lo necesario para que si alguien retoma ese proyecto se entienda la claridad comentarios sangrías espaciado ordenado de código todo eso no afecta en lo absoluto y tal pero al final del día si afecta demasiado al proyecto un desarrollador es profesional un desarrollador de software debe saber que si no hay una etapa de análisis es muy difícil determinar una fecha de entrega además debes de saber que antes de esa etapa de análisis o más bien antes de la etapa del desarrollo debes de estar todo bien consolidado que si y que no se va a hacer además es un de software al decir creador de software me refiero a que él paulatinamente va creando sus propias clases sus propios ensamblados sus propias bibliotecas para poder tener referencia a sus propias herramientas y cosas por el estilo además de que en la mayoría de los casos es él o es un desarrollador de software quien genera el contenido todo el contenido que nosotros encontramos en todas las redes sociales la primera que se me ocurre es Stack Overflow es ese desarrollador quien genera esas respuestas quien genera los blogs quien genera los artículos en los que los programadores se basan para poder trabajar entonces mi punto es todos en nuestra carrera profesional empezamos como un programador todos absolutamente todos todos sabemos en la universidad nuestros primeros años como profesionales que verdaderamente se es programador antes de ser un desarrollador muy eficaz la cuestión es de que lamentablemente en México he notado que muchos de estos programadores confunden mucho el término entre un programador y un desarrollador creo que debería haber una charla exclusiva Armando creo que es mucho más fácil que eso Armando una diferencia muy sencilla es simple que tanto dedicas a conocer el entorno en el cual desarrollas vamos a decir que tú o que Juan Pérez no hay ningún Juan Pérez ¿verdad? bien entonces vamos a agarrar Juan Pérez y vamos a decir que Juan Pérez va a abrir Eclipse y va a crear un nuevo proyecto con Android cuando lo abre simplemente empieza a trabajar si después de eso el programador empieza a este Juan empieza a ver por qué la estructura del proyecto cómo lo puede modificar cómo puede crear su propio template cómo funciona la parte de compilación cómo utilizar esa compilación para optimizar recursos es ahí donde está dando ese brinco al desarrollador paulatinamente coincido contigo no hay un momento en el que tú digas ya deje de ser un programador para volumen desarrollador te das cuenta meses después cuando dices ah caray ya me estoy preocupando más por la profundidad ya me estoy preocupando más por escribir menos código porque mi programa salga bien por utilizar hilos o cosas por el estilo pero efectivamente creo que esto es madeja de una plática por sí sola lo que me interesa es que en el entorno que estamos hablando de un proyecto y en la parte de la análisis un programador no tiene una cabida o no tiene la visión necesaria para saber lo que un desarrollador sí y esto es sin un buen análisis no va a haber nunca una buena aplicación vamos a ver algunos casos de otras profesiones en la ingeniería civil la parte del análisis concluye con una maqueta en la ingeniería electrónica la parte del análisis concluye con una protoboard o probablemente con un circuito soldado pero no impreso en la parte de la ingeniería industrial también hay un prototipo antes y esta es la palabra inicial prototipos todos estos escenarios que están viendo en pantalla tienen ese prototipo antes del producto final en la industria de los cómics el dibujante primero investiga por la historia primero pregunta el guión que va a llevar el cómic antes de escribirlo después escribe en un bolseto a blanco y negro por completo todo lo que va a pasar en ese cómic ya que el editor lo aprueba es cuando verdaderamente él empieza a dibujar de manera correcta y además a pintar imaginen que en la parte final del entintado el escritor diga no ¿saben qué? mejor sí que Capitán América se muera ya no hay una forma de revertirlo ya se trabajó por un mes y es por eso que los cómics se publican una sola vez al mes a pesar de que son pocas páginas es un esfuerzo brutal el que está atrás y que requiere mucha parte del análisis de la historia antes de comenzar a dibujar en la electrónica bueno en la electrónica ni se diga si hablamos de electrónica sabemos los que pudimos tener alguna clase o alguna especialidad o que tengan esa carrera que cualquier error cuesta y literalmente es dinero si yo quemo una resistencia ya me eché dos pesos a la bolsa si quemo un LED de RGB ya me eché catorce pesos a la bolsa y así sucesivamente entonces en electrónica somos muy cuidadosos porque ahí sabemos que cada elemento quemado es dinero consumido obviamente a nadie nos interesa y es por eso que lo cuidamos muchísimo en la ingeniería civil también es lo mismo si hay un margen de error posible lo tenemos que minimizar en la maqueta porque si no lo hacemos en la maqueta en la vida real o puede costar vidas que es el peor de los escenarios o puede costar mucho más dinero una reparación entonces ahí en la ingeniería civil no existen los bugs porque si existieran estaríamos hablando de que bueno probablemente si existan un poco más de lo que quisieramos admitir en los baches o en el material que no fue calculado como para que la carretera a los 5 años tenga que recibir cierto mantenimiento el chiste es de que si yo hablo por ejemplo de la industria automotriz no puedo crear un coche pensando en bueno voy a poner el chasis después voy a poner el cofre metemos espacio para el techo si por último ahí no me quedo cajola bueno a lo mejor si hago el chasis más largo voy a tener más en los automóviles se planea primero con un modelo en 3D se planea de forma tan estructurada que ya cuando todo esto sucede la planta que comienza a trabajar con el automóvil de alguna forma sabe perfectamente en donde ensamblar las piezas y como colocarlas entonces ya se mandaron hacer las piezas a la medida ya se mandó hacer la estructura correcta el chasis adecuado el soporte del vehículo cosas por el estilo el chiste es de que nadie se preocupa en ningún momento de si va a funcionar o no porque ya está todo perfectamente bien planeado debemos aprender mucho de estas estructuras para que nosotros sepamos que antes de crear una aplicación cualquiera que sea a nivel personal a nivel emprendedor a nivel empresarial siempre debe de existir un prototipo de la aplicación mucho antes de siquiera abrir el IDE que vamos a trabajar un punto de construcción muy importante y que he notado en muchos casos es que confunden el prototipo con una aplicación demo no entendí esa parte Erika de y construida mejor ni hablamos si me echas una mano explicándome sería fenomenal ok sigamos con esa parte la aplicación demo es la aplicación que debe de enamorar al cliente es la aplicación que debe de decirle mira las maravillas que vamos a hacer con tus procesos si estamos hablando de una carretera mira el mapa que lleva mira el trazado de la línea mira todo lo necesario para que el cliente diga wow la quiero ya de una vez y ahí es cuando suelte el presupuesto pero esta parte de la demo tiene que ser muy vistosa muy atractiva en relación muy interesante que tenga dos o tres botoncitos funcionando pero al final del día hasta ahí llega en la mayoría de los casos la demo debe de ser hardcoded porque no nos tenemos que preocupar aquí si por ninguna buena práctica no nos tenemos que preocupar por nada que enamorar a nuestro cliente esa es la parte más importante la apariencia en el caso de un prototipo probablemente tenga un diseño probablemente no sea por apariencia lo más bello del mundo pero el prototipo debe de explicar a cabalidad todos los alcances todo lo que va a tener la aplicación si no se encuentra en el prototipo simplemente no lo está considerando y no lo va a tener entonces el prototipo es fundamental para la salud emocional del equipo de desarrollo porque aquí en el prototipo es en donde el desarrollador o el analista perdón en donde el analista va a decir esto si va esto no va esto va a llevarse de esta manera esto es lo que vamos a hacer la cantidad de páginas que vamos a utilizar la cantidad de elementos que vamos a incluir los formularios que vamos a considerar o cosas por el estilo pero entonces debemos diferenciar muchísimo el hecho de que una aplicación demo que como es comúnmente como la conocemos una demo no es bajo ningún concepto y bajo ningún escenario un prototipo esto es lo que debemos de diferenciar una demo de un prototipo teniendo esa gran diferencia debemos considerar cuatro elementos importantes de un prototipo su navegación la interacción de la aplicación la apariencia que esta va a tener y los límites ok voy para allá hermano vamos a tomar esa parte en la parte de la navegación nosotros tenemos que definir que es lo que va a hacer la aplicación como se va a mover de una página a otra de una ventana a otra de una sección a otra o cosas por el estilo en cuanto a la interacción es en donde vamos a poder saber cuáles son los lugares en donde el usuario va a poder darle tap a sus elementos o clic a sus sitios web o cosas por el estilo el chiste es que la interacción me va a permitir saber cuáles son los elementos interactivos de mi aplicación y cuáles simplemente están por adorno o para mostrar información pero que no sean interactivos la apariencia es muy importante yo les acabo de mencionar que un prototipo no debe llevar un diseño visual pero un prototipo prácticamente siempre debe de ir acompañado por un diseño visual que explique los colores la textura o todos los elementos necesarios para que el desarrollador sepa cómo implementar los colores o la capa de textura que realmente hace atractiva una aplicación y de qué manera lo va a hacer qué colores qué logos qué tamaños tipos de fuente qué tamaño de fuente cómo voy a jerarquizar mi información etcétera vuelvo a lo mismo parte muy importante de todo esto los límites si dentro de una aplicación no se encuentra un elemento es completamente seguro que no está siendo considerado y que además va a ser excluido al momento de crear la aplicación el punto es que si aquí en la parte de los límites nosotros no somos claros y enfáticos para poder trabajar en qué sí y qué no va a llevar la aplicación es desde aquí en esta etapa tan temprana del proyecto que probablemente estemos comenzando a fracasar y el resultado va a ser un cliente que reciba su producto o muy tarde o en el peor de los casos un producto que no lo deje satisfecho y que diga no vuelvo a contratarlo entonces todo esto es muy importante para justamente esa parte la de continuar con los proyectos a ver Armando tú dices que hay un modelo de trabajo orientado a trabajar con prototipos hay muchísimos muchísimos modelos de trabajo así como está la parte de segmentar por secciones un proyecto de software efectivamente como tú lo dices hay mil modelos de trabajo aquí yo lo que estoy haciendo es decirme por el más simple y sencillo coincido contigo es en que todos estos elementos están en modelos ágiles nos guste o no la tecnología es demasiado rápida para que los que dedicábamos al desarrollo de aplicaciones web hace tres años ahora nos estamos dedicando al desarrollo de aplicaciones móviles para que quienes se dedicaban al desarrollo de aplicaciones de escritorio probablemente ahorita están en desarrollo de aplicaciones web entonces el modelo de trabajo es tan rápido que efectivamente tenemos que adaptarnos coincido contigo probablemente la mejor manera de hacerlo sea un modelo en cascada pero lo que es muy cierto es de que este como su naturaleza lo permiten estaría pauloso caso contrario hay una bronca muy fuerte de segmentar entre qué tiempo dedicarle a qué etapa entonces todo va a variar por escenarios en este mundo del análisis tanto como en el software en general todo es demasiado subjetivo va a adecuarse a cada una de las situaciones y circunstancias ok vamos a seguir y vamos a ver la parte más importante de todo esto ya sé yo ahorita estoy viendo que un prototipo sí es importante ya sé que tengo que hacerlo para que mi equipo de desarrollo pueda funcionar de manera más adecuada también ya sé que el prototipo no va a permitir saber qué hacer y qué no hacer la pregunta del millón es ok ahora ¿cómo hago el prototipo? herramientas de prototipo solo basta con que abran explorador abran el buscador de su preferencia y busquen prototyping tools hay 2000 herramientas de prototipos también esto depende mucho de la plataforma a la que vayan a apuntar entonces hay por ejemplo en la pantalla ustedes están viendo en color como negro que nos permiten saber la interfaz o la interfaz nos permite saber qué es expression blend hay un plugin para expression blend dentro de Visual Studio que se llama sketch flow y me permite dibujar las maquetas de mi aplicación desde ahí hay un una aplicación que se llama estudio indigo si no lo recuerdo mal que nos permite también crear prototipos hay muchos elementos dentro del mismo Photoshop podemos crear la navegación en base a imágenes para representarlo de la manera más adecuada es más no se usa Photoshop no soy desarrollador no se usar ninguna de esas aplicaciones bueno todos absolutamente todos yo creo que por lo menos en esta sala sabemos utilizar PowerPoint si sabemos usar PowerPoint este tiene un add-in que nos permite crear storyboards es decir cuentos o historietas que nos permitan demostrar cómo va a funcionar nuestra aplicación de la manera más natural posible lo que es muy cierto es de que dentro de los storyboards de PowerPoint no solo podemos encontrar templates para Windows 8 o Windows Phone sino que también podemos encontrar los assets necesarios para un sitio web para una opción de escritorio o incluso para una aplicación con Android o iOS si agregamos los templates adecuados el chiste es de que por el pretexto del desconocimiento técnico de una aplicación no podemos pararnos ese no debe de ser el pretexto para decir ay es que no puedo hacerlo en el peor de los casos que no conozcamos ninguna de estas plataformas que de plano ya se me hace muy exagerado tenemos la posibilidad de crearlo a partir de simple papel y lápiz hay libretas que ya se venden que tienen en blanco la aplicación o el margen ¿cómo le llamamos? el margen o el marco de un iPad de un Android o de un Windows Phone y dentro tienen los espacios necesarios para que ustedes se puedan poner a dibujar la interfaz yo creo que antes de dedicar tiempo siquiera a Sketch Flow Photoshop o PowerPoint la mejor manera es el lápiz y el papel por una sencilla razón si yo tengo lápiz y papel para poder trabajar de manera llamémosle rápida entonces puedo borrar puedo escribir puedo hacerlo mientras estoy a punto de dormir mientras estoy comiendo sin la necesidad de tener el equipo a un lado o cosas por el estilo el chiste es de que por herramientas de trabajo no vamos a parar vamos a Office Depot compramos dos hojas las dividimos a la mitad para no desgastar tanto por sección y listo podemos tener un SketchUp o un boceto de nuestra aplicación siquiera antes de pasarla de pasarla a un modo digital es decir de pasarla a Photoshop a PowerPoint a SketchUp o lo que sea el chiste es que esta ventaja nos la va a poder esta ventaja nos va a poder permitir modelar de manera adecuada el prototipo de la aplicación si que nos tengamos que meter en tantos problemas estas son las consecuencias máximas de un objetivo de un prototipo estos son los objetivos a los que nosotros apuntamos que el análisis sea la consolidación ¿Quién pierde el papel tiene su uso pero el futuro es software? si completamente de acuerdo por eso todos nos dedicamos al software porque al final del día el software efectivamente es quien resuelve los problemas no el papel pero la cuestión Jen es de que si sabemos utilizar el papel de manera adecuada entonces nuestra parte del software va a ser más rápido para la producción esa analogía me gusta mucho ningún arquitecto ya diseña con restirador eso es muy cierto la cosa es que el software nos hace la vida mucho más fácil pero el punto es que si tú no tienes ninguna de estas herramientas no es ningún pretexto para detenerte no veo ningún arquitecto que diga es que no tengo licencia de autocad no puedo trabajar no puedo hacer planos ahí es cuando puede regresar al restirador y es en donde puede trabajar lo ideal es trabajar con estas herramientas en eso si coincido contigo pero si dentro de esas herramientas no tenemos la posibilidad de la licencia de comprarla mientras lo estamos aprendiendo a utilizar tampoco es un pretexto para que dejemos de hacer prototipos ese es el punto más importante regresamos a la parte de la presentación el análisis es demostrado en el prototipo el prototipo va a plasmarse en función del análisis tan exitoso que tenemos eso es lo más importante si el análisis fue exitoso vamos a tener un prototipo que digamos wow ya sé qué hacer y qué no hacer número 2 me va a establecer los conceptos suficientemente necesarias para que en el escenario del desarrollo podamos trabajar de una manera mucho más rápido y además va a impedir que nuestros desarrolladores se preocupen siquiera por la mezcla de colores por la interfaz por la apariencia por la navegación nada ellos se van a preocupar absolutamente y únicamente del desarrollo de escribir el código teniendo todo esto yo creo a mi particular experiencia que estamos avanzando casi en un 30% del proyecto la parte de la programación pruebas unitarias e implementación se heredan de una manera saludable a partir de un prototipo si el prototipo tiene de manera ambigua qué va a ser si el prototipo de manera superficial está diciendo qué sí o qué no funciona en automático está impidiendo que el desarrollo y la parte de pruebas unitarias o la parte de implementación funcionen de manera adecuada ahora muy importante estos son los objetivos a los que nosotros aspiramos lo que creo que es lo máximo que podemos tener es esto un cliente lo suficientemente contento y satisfecho como para que a partir de aquí ya no participe de manera activa en el proyecto qué quiero decir con esto el cliente después de un prototipo va a afirmar por entendido que es el producto que va a recibir si dos días después saliendo de bañarse obtuvo la idea genial de agregarle un nuevo módulo al proyecto a partir de entonces eso será considerado para una segunda versión un costo por separado y además no deberá de influir en el proyecto entonces esto nos va a permitir también salvaguardar mucho la estabilidad económica tanto de nuestras empresas como de los trabajos donde nosotros estemos a qué me refiero con esto si nosotros no tenemos un buen análisis un buen prototipo entonces tampoco vamos a tener una buena cotización y probablemente incluso llegamos a perder dinero a partir de un proyecto sé de varios proyectos que han terminado pagando las empresas que los desarrollaron y los han pagado mucho más de lo que pensaban ganar probablemente sea un error hacer esto probablemente hubo una circunstancia que estuvo por completo fuera del escenario pero el chiste es de que a partir del momento de que el prototipo ha nacido si el cliente lo autoriza tenemos el aval para que él no tenga posibilidad de meterse en nada más del proyecto es decir a él ya no le va a interesar el desarrollo a él ya no le va a interesar lo de pruebas sanitarias ni la implementación probablemente le interese después la parte de capacitación de las personas o cosas por decirlo pero lo que es muy cierto es de que al final del día su participación a partir de ahorita debe ser nula nada ya no puede haber una chispa de ocurrencia de decir wow es que podría ser esto wow es que podría ser aquello sabes que lo estuve pensando con mi abuelito y él dice que el azul marino es mejor que el rojo cámbiale toda la interfaz ya no ya hay una firma de mutuo acuerdo de cuáles son los alcances cuál es la posibilidad que hay y qué es lo que se requiere y qué no entonces lo que les digo a partir de ahora el cliente es un mero espectador no hay más que nuestro cliente deba hacer ya si dice oigan sabe que me gustaría meterme al proyecto a la parte del desarrollo es simplemente porque va a querer aprender o ver cómo se escribe el código pues por estilo pero ya no va a haber una forma de ay o sea que tú podías compartir vía nfc mételo insertarlo dentro de las opciones ya no porque eso va a hacer que el producto salga o muy mal hecho como en la mayoría de nuestros casos sucede o simplemente salga un producto que cueste más de lo que realmente debe haber costado pongámonos en el rol de nuestro cliente el cliente si es una empresa o sea se me ocurre una empresa funeraria tiene su empresa su negocio sus finanzas todo lo que se necesita para que una empresa sobreviva y probablemente la parte de las finanzas es la más importante porque en función de las finanzas es que una empresa va a poder garantizar su supervivencia o no en este caso si la si la empresa tiene los suficientes fondos como para poder estar trabajando con un proyecto que en la funeraria está funcionando bien o que puede funcionar bien adelante probablemente ahí va a funcionar de manera tranquila lo que es muy cierto es de que si la funeraria se da cuenta que también puede vender no solo los ataúdes sino los espacios del panteón y eso lo quiere implementar dentro del sistema nosotros ya tenemos un problema porque habíamos medido los tiempos para los ataúdes o para cremar o no sé lo que también sabemos debemos saber es de que gracias a eso la funeraria va a decir ok me interesa una segunda versión entonces si nos ponemos en un rol un tanto estricto estamos demostrando nuestro profesionalismo en eso al decir perdóname no estaba considerado no lo teníamos dentro del mapa y no lo podemos implementar porque daría al traste con todos los servicios que te estamos o con todas las fechas que te estamos sugiriendo y antes de querer ganar unos pocos billetes más me interesa tenerte convencido de que lo que queremos es tu bienestar entonces con algo por el estilo tú ya le estás diciendo a tu cliente dame chance de terminar lo que habíamos acordado que iba a terminar si quieres completar modificar o eliminar algún elemento vas a tener que esperar hasta que llegue la parte de la actualización es decir ya que esté publicada en un smartphone o ya que esté distribuida por medio de de por medios internos entonces todo esto es lo que debemos de considerar aquí es en donde vamos con la parte ah bueno es que no sé porque hoy tuve un proyecto que hablamos de eso vamos a agarrar entonces hamburguesas ustedes están en la hora de la comida yo no estoy muriendo de hambre entonces podemos hablar de que McDonald's es el que lo quiere no hay ningún problema por eso entonces conclusiones número uno es importante que si no vamos a trabajar con un equipo de desarrollo porque también sé que obviamente por presupuesto por dinero cosas por el estilo no siempre se alcanza esta este ideal si no vamos a tener ese equipo de desarrollo debemos especializarnos como profesionales en cada una de las etapas y especializarnos mucho en la etapa del análisis que probablemente vemos como algo meramente de trámite y que no nos está permitiendo la capacidad de todo esto entonces la parte del análisis es muy importante y además es fundamental porque como es el inicio del proyecto este se va a pasar en esta parte número uno número dos si encontramos con un muy buen equipo de desarrollo con expertos en cada una de las partes con desarrolladores muy bien hechos y cosas por el estilo entonces aquí si vamos a tener muy buenas ventajas cada quien va a ser el experto pero cada quien debe de darle la importancia necesaria a sus roles un vicio que yo he encontrado en muchos de los lugares en los que yo trabajo en proyectos es que ellos le dan más importancia a un project manager que a un desarrollador y en otros lados es al revés cuando realmente el project y el desarrollador deben ser los mejores amigos en el proyecto porque al final del día son quienes más se deben de comunicar así el project manager puede asumir el rol de una analista y si es el caso entonces va a poder cuidar los intereses del desarrollador no los intereses del cliente esta es en la parte en donde debe de mediar muchísimo ahora lo mismo un buen análisis va a llevar a un muy buen proyecto un muy buen proyecto va a llevar a una parte que es fundamental para una empresa de desarrollo de software y más importante que el mismo dinero la reputación si esta empresa empieza a tener una reputación de que hace las cosas serias de que crea productos completamente estables de que se preocupa por el bienestar de los procesos de cada una de las empresas o cosas por el estilo entonces vamos a tener proyectos que lleguen solos estos proyectos ya van a tocar a la puerta ya no es necesario prácticamente salir a buscarlos porque como ya tenemos establecido una muy buena reputación todo el mundo va a querer decir ok me interesa trabajar contigo porque sé que lo que me va a hacer entregar es un proyecto muy estable un proyecto que en caso de que yo tenga un equipo de desarrollo va a poder trabajarlo sin mayor problema y más importante un proyecto que me va a dar una larga vida y satisfacción que al final del día es lo que necesitamos hacer entonces todo eso es una cadena si nosotros tenemos un gran análisis no solo vamos a tener un cliente feliz vamos a tener desarrolladores felices que no tienen que desvelarse ni estresarse y que más importante si ya tienen un prototipo muy bien fijado van a poder avanzar de una forma mucho más rápida es prácticamente como que si yo ya sé que tengo que hacer y lo tengo impreso en frente de mi entonces de manera veloz muy veloz voy a poder crear la estructura de mi proyecto las clases adecuadas los elementos y controles necesarios y todo esto va a hacer que mi rendimiento como desarrollador sea mucho más rápido de lo que comúnmente yo mismo creía que tenía la capacidad de hacer bueno a 5 minutos les agradezco muchísimo la atención el tiempo y la participación aquí quedan unos cuantos minutitos si tienen alguna pregunta soy todo oídos si no les agradezco de nuevo el tiempo y ahí tienen mis datos para poder estar en contacto de manera más común bueno pues muchas gracias Amin por esta puntual sobre la importancia de los modelos de los prototipos para crear software que realmente funcione como nosotros necesitamos el cliente necesita ciertamente creo que a todos nos quedó muy claros los puntos de todas formas tenemos aquí en este último slide los datos de Amin para que nos podamos comunicar con él de manera ya más privada para cualquier duda personal o cualquier contacto con él Amin felicidades por tu presentación muchas gracias estuvo excelente y no quisiera despedirme de todos en este Launch and Learn el día de hoy sin recordarles que tenemos ya a la puerta lo que va a ser el SG Conference and Expo se realizará el 25 y 26 de junio en la Ciudad de México y estaremos en este marco celebrando los 10 años de Software Guru y de cierta manera también vamos a estar teniendo unos cursos que vamos a estar dando a través de SG Campus mejorar productividad y calidad de vida y bueno todos los detalles los vamos a tener también en nuestra página aquí están los datos respecto a los días que vamos a tener las sesiones y el costo que vamos a estar teniendo para este curso que será excelente oportunidad para que empecemos a tener una formación de desarrollo más correcta también les recuerdo que dentro de 8 días vamos a tener nuestro webinar como todos los miércoles vamos a tener la participación de Francisco Valdés sobre la temática de dimensiones de software con Cosmic y dentro de 15 días vamos a tener a Julián Gómez con el tema cómo innovar y que no importe la competencia es un tema también muy interesante y bueno los esperamos en los siguientes webinars los siguientes miércoles en nuestra hora launch de 2 a 3 de la tarde y no sé si quieras agregar algo más si no pues muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado a este webinar y muchas gracias a las personas que están con nosotros gracias a todos buena tarde y buen provecho muchas gracias a todos terminamos por hoy cualquier duda bueno pues ahí están los datos de Amin y nos vemos dentro de 8 días en nuestra hora launch and learn aquí en SG Campus saludos vamos a ver vamos a ver